La señora alcaldesa, ilustrísima concejala, Pedro y distinguidos amigos invitados. Bueno, para mí, ¿qué os voy a decir? Es un orgullo estar hoy aquí representando a todos mis primos y siendo el nieto mayor de Carlos Renfri Leibler. Porque ya sabéis que los británicos se ponen la inicial del nombre de la madre antes que el nombre y el apellido del padre. Siempre mi abuelo ha sido Charles R. Leitler. Bien, efectivamente mi abuelo nació aquí en Linares, de una familia británica, inglesa. Y hay que agradecer a Linares y a su ayuntamiento porque en el pasado dieron cobijo a gente diferente que vinieron, trabajaron, murieron y se enterraron aquí. Toda mi familia de Linares británica está enterrada en el cementerio británico que lo visitamos y saludamos al pater, lógicamente protestante, porque toda la familia ha sido de la Church of England, protestante. Bien, mi abuelo profesionalmente empezó su andadura en Sevilla. En Sevilla era delegado de la Babcock inglesa. Y de alguna forma no tuvo relación con la guerra civil española, pero sí él cedió el coche que tenía de la compañía de Babcock en Wilcox inglesa para la entrada del general Keipo de Llano en Sevilla. Entonces, Babcock en Wilcox decidió que quería montar una planta en Galindo, Vizcaya. Entonces, mi abuelo se desplazó de Sevilla a Bilbao, mientras los niños se quedaban en Gibraltar con su madre. Mi abuelo estudió en Inglaterra y era ingeniero de calderas, con lo cual hizo una primera donación a las clarisas, a las clarisas de Ronda de Antequera, de una caldera para calentarse las monjas y las monjas les estuvieron agradecidas de por vida. Tanto es así que todas las navidades las monjas de Antequera le enviaban roscos de vino y mantecaos a Portugalete, que vivía allí en Vizcaya. Hoy en día todavía seguimos las relaciones con las monjas. Evidentemente, las más mayores han fallecido, pero han transmitido a las jóvenes este compromiso con la familia de Don Carlos. Y ahí seguimos. Lo lleva una prima carnal mía. Bueno, yo les quería decir lo siguiente. Yo he traído una serie de acciones, pero no son todas. Es decir, si la Concejal de Cultura o los directivos de minas quisieran tener más títulos mineros, que se lo digan a Pedro, porque les puedo enviar, tengo un montón. He traído, para que no sean repetidas, pero sí he traído con las firmas de Carlota Renfri de Kitt, cuando enviudó cesiones y vendís de las y de las estos, y también de Thomas Kitt padre y de Thomas Kitt hijo. También hay otro tema que sí que es importante, que lo voy a decir públicamente aquí. Mirad, mi abuelo tenía una gran relación con la tía Lotti, con Carlota. Y yo creo que por vía testamentaria, Carlota le dejó encargado de desarmar su casa de aquí en Linares. Nosotros siempre hemos oído hablar de Linares, que yo recuerdo de niño siempre. Y en un determinado momento mi abuelo vino de Vizcaya a Linares a desarmar la casa de Carlota. Entre ellos hay una vitrina que a través de mi madre la tenemos nosotros. Y entonces, ya hablaré con la concejal de Cultura. Nosotros queremos, mi mujer y yo, hacer una donación de esa vitrina que la hemos tomado prestada, pero la propiedad es vuestra, ¿sabéis? Y entonces, próximamente estableceremos esta disposición testamentaria con, digamos, a quién irá, que será el Ayuntamiento de Linares, con el CIF que me dará usted convenientemente, para dejarlo así. Yo solamente, no os quiero aburrir más, solamente deciros que mi brújula personal, no sé por qué razón, pero siempre ha ido indicando sur. Linares, Gibraltar y Sudáfrica. Para el norte, nada. Pero bueno, nadie es perfecto. Entonces, una vez más, alcaldesa, corporación, pueblo de Linares, en nombre de toda la familia, de mi tatarabuela, de mi bisabuelo, de mis abuelos, muchísimas gracias por la acogida que tuvisteis para ellos. Un millón de gracias y un abrazo.